Es una carrera bellísima, pero es una carrera que demanda mucho de ti y que demanda de que estés ahí. Entonces, sí toda la gente que ha salido de aquí, Eduardo Santamarina, Jorge Salinas, Fernando Colunga, es gente que ha estado estelarizando y protagonizando historias muy, muy importantes y que han salido también para el cine y para muchos lugares, ¿no? Pequeño de Reyes, Omar Chaparro. Eso es muy importante porque es cierto, o sea, ahora que estoy recordando los nombres, exacto, estoy diciendo algunos porque son los que la gente podría tal vez reconocer, publicar, publicar. Sin embargo, hay muchos compañeros que están truncando ampliamente en teatro. Teatro musical. En teatro musical, este, híjole, en otros países, hay compañeras que de repente la parte de la actuación tal vez no se vio por ahí y ahora son grandes conductoras. Entonces, hay como muchos caminos, ¿no? Por los cuales seguir. Y por otro lado, yo me acuerdo que cuando entramos, éramos 50 más otros tantos del Sede Especial, que es un taller que casi siempre son estudiantes un poco más grandes, yo entré aquí de 18 años, y nos graduamos algo así como 14 personas. ¡Guau! O sea, perdón que te interrumpa, te digo esto porque de repente somos muchísimos, ¿no? Yo no veo la cara de tanta gente, casi todos de provincia, muchos de acá, todos con rollos de dinero, de no tengo para la renta, de mi mamá me manda. O sea, con todas estas historias muy bonitas de no tengo refri, me acuerdo que mi mamá me decía, este, oye, pues te voy a mandar para un refri y le decían, no, mándame para una lavadora, primero que nada, por, por. No, pues estas historias que de verdad la gente no sabe, que dicen, claro, ahí entra por expresas, por, no es cierto, aquí estamos todos prestándonos el vale para ir a comer y qué hora, ¿no? O sea, todas esas cosas muy lindas, este, otro compañero que venía de lejísimos y entonces de repente se le hace tarde, ¿por qué el metro? ¿por qué el esto? ¿por qué? No, entonces todas esas cosas que la gente no sabe y hoy por hoy yo estoy muy orgullosa de a dónde he llegado, porque sí es verdad, o sea, volteo hacia atrás y digo, tantos años de luchar, de estar, de disciplina, de un sentido de responsabilidad que todos los que estamos aquí sabemos, ¿no? Que a veces tienes cuestiones personales bien fuertes y no importa, aquí estás al pie del cañón y por eso es que de 70 personas que entramos, ingresados de esa generación, fuimos 14. Es que eso es justamente por lo que yo me iba a ir ahorita, o sea, la gente de pronto pierde de vista que este no es precisamente el oropel, la lentejuela y el glamour que se imaginan, o sea, detrás de muchas de ustedes que son estrellas, hay lágrimas, hay un montón de esfuerzo, hay mucho trabajo, hay frustración, hay muchas de, déjanos tu foto, nosotros te hablamos y no te llaman, o sea, que lo hemos vivido todos. El glamour, el oropel y la lentejuela existe y dura 5 minutos, las otras 23 horas no se plantean 5 minutos, son de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, son de de repente saber que a mí me pasó, tienes a tu papá en una plancha que nos están alterando del corazón y yo tenía que venir a grabar objetos de color de roce y después tenía dos funciones en el teatro Jorge Negrete haciendo un año ni siquiera ese teatro lleno y yo tuve que ir y me salía a ver cómo estaba mi papá y cómo estaba mi mamá y tenía que estar aquí trabajando porque en este trabajo a veces no es tan fácil que te suplan, nadie es indispensable, pero tienes que contestar, tienes que hacer las cosas. Sí, hay que voltear para ver de dónde viene uno, claro, pero no para decir este es que yo vengo de ahí, sino para saber que uno ha crecido, para saber que uno ha logrado, que uno se ha seguido preparando y que hay que prepararse en muchos sentidos, hay que prepararse académicamente, hay que prepararse emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, esta es una carrera en la que, como en todas, cualquier ser humano, tiene que cerrar el círculo. Y sí, la carrera te va llevando, te dices, ¿no? Yo cuando empecé también en un marzo que yo éramos vecinos a tres cuadras y decidíamos desayunar y si desayunábamos nos veníamos caminando de adivina a la universidad a Televisa o tomábamos el pecero para llegar acá. Así eran las cosas y eso fue en el 87, ¿no? Digo, ya, ya y yo. Y ahora voltamos para atrás y dices, este padre, y darse cuenta de que te puedo conocer desde hace 20 años y de que no soy la misma persona y de que tú no eres la misma persona en todos los sentidos de la vida y que profesionalmente tampoco eres el mismo porque cada día aprendes y cada día tienes algo. Y en esta entrevista estoy aprendiendo de ti y estoy aprendiendo de Adrián y estoy teniendo muchos recuerdos que me nos dio que el Centro de Educación Artística porque aquí empezó mi carrera, en esta escuela. Oigan, nos tenemos casi que despedirnos, ¿no? Nos tenemos muchísimo que la gente que nos está viendo y escuchando pudiera tener así una invitación. ¿Cuál es la razón por la que tú crees que podría valer la pena asistir al casting que está por pasar? Híjole, vale la pena, pues no terminaríamos con hacer esta entrevista. La verdad, yo los invito a que hagan el casting, la audición, que llenen la solicitud. Si tienen alguna, si tienen esta inquietud, si tienen esta curiosidad y si Dios quiere y todo será y llegan a estar hasta acá, de verdad, valor en cada segundo. Así sea que en el futuro tal vez no sean actores, tal vez no sean cantantes o conductores. De verdad, estar aquí es una experiencia tan bella, tan privilegiada, tan linda. Entonces, hágalo, de verdad. Y más aún si tienen el sueño de, obviamente, estar en la televisión, en el teatro, en todo esto, no pierdan esta oportunidad. ¿Qué me dirías que la carrera es maravillosa apoyando un poco lo que dice Ari, porque cada vez que dice ella algo hace que me acuerde. Voy a decir muchas carreras primero. Yo vendría al CEDAR para ver si la veo en persona. No saben cómo se puede. Pero haciendo un lado al CEDAR, la gente, como dice Ariadne, al final acaba como conductor, como cantante o acaba en producción. No vengas para querer ser famoso. Si vienes para querer ser famoso, este no es un lugar. La fama es consecuencia del trabajo y del profesionalismo y de que la gente te permita entrar a sus casas o de que paguen un boleto por ti para verte en el teatro o para verte en el cine. Pero para que tú estés en el gusto de la gente, necesitas tener bases profesionales. Y esas, te las das. ¿En dónde, cuándo, a qué hora? Te hay que hacer esto. Miren, tienen hasta el 3 de noviembre. Esa es la fecha límite para llenar la solicitud vía internet por lasestrellas.tv slash, ok. Sea. ¿No es diagonal? Eso, diagonal. Bueno, así. Rallita. Rallita, así. A ver, entonces es lasestrellas.tv. Lasestrellas.tv diagonal sea. Y tienen hasta el 3 de noviembre. Esa es la fecha límite para llenar la solicitud. Ok. Y luego, Alex, ¿qué más hay que hacer? Porque no sueles aquí, ¿no? No, mira, hay audiciones también en la Ciudad de México que son en vivo, en vivo, en persona. Que van a ser también el 3 de noviembre, ese único día, de 9 de la mañana a las 13 horas, o sea, 1 de la tarde, en Televisa San Ángel. Entonces, pueden venir aquí a la Ciudad de México. Y ahorita me voy a Campechaña, yo a Ariadne, en las ciudades. Ah, también, hay que ver en fuera de la ciudad. Y dije, bueno, ¿y tú qué vas a ver? ¿Y tú qué vas a ver? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Pues miren, las ciudades son en Monterrey, el 18 de octubre. Guadalajara, 26 de octubre. Síguete, síguete, síguete. Ok, ok. Bueno, Monterrey, 18 de octubre, Guadalajara, 26 de octubre. Ciudad Juárez, 1 de noviembre. Tijuana, 7 de noviembre. Hermosillo, 3 de noviembre. Con Luca, 15 de noviembre. O sea, ya estamos a nada, ¿no? Estamos a nada, háganlo, persigan sus sueños, pero persigan los despiertos. Los sueños no se ven en la cama, los sueños se ven afuera de la cama, trabajando. Sí, bueno, también a veces, ¿no? Oigan, no, antes de que se te rompe, que soy Alexis y todo. ¿Qué? ¿Qué? De verdad, disfrúenme en la audición, porque yo de verdad les digo, cuando hice esta audición en Guadalajara, que les decía, sí está tan nerviosa. Y después dije, no pasaba nada. Hoy por hoy que los conozco, son todos lindísimos, los quiero. Y no, Pavo ha sido como un padre para mí, de verdad. Entonces, yo les doy este consejo que cuando vayan, no se paralicen así de ching la cámara. ¿Quién está? Déjense ser. Fluyan. Dejense ir. Déjense ir. Ustedes relájen. Busca la audición de... Igual y la tiene. A lo mejor. Y yo hice unas pruebas, yo no hice audición, yo llegué por el Star System, que era otra cosa, que lo tenía Nancy Hotman, y a mí me mandó con el señor Cobo. Pero ya estando antes de entrar, se ha hecho unas pruebas que se llaman la DC, y me tocó hacerlo con Gaby Goldsmith, la pisé, a la hora del beso la mandí, a la hora de la violencia la jalé, pobrecita Gaby Goldsmith, porque tenía que jalonear, entonces ya era la violencia, y a la hora de nuestro amante la tengo que besar la bonita, porque era Gaby Goldsmith, ¿me entiendes? Y yo me puse tan nervioso y todo, pero qué padre recordarse de todo eso. No, cómo no, cómo no. Somos solo productos de lo que hemos vivido todos, así que es maravilloso recordarlo. Y bueno, a ver, nos van a acompañar a dar un recorrillo por ahí, ¿no? Para ver qué más hay. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos.